Bien, vamos a continuar en esta ceremonia por el Día de la Medicina Peruana y vamos a tener las palabras alusivas a este evento importante y vamos a dejar en el uso de la palabra a la doctora Silvia Pesá, Ministra de Salud, a quien vamos a recibir con fuertes aplausos. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias, señor doctor Segundo Tapia, segundo presidente de nuestro Congreso, señora Fiorella Molinelli, Presidenta Ejecutiva de Salud, y a nuestras autoridades y distinguidas personas, señoras y señores de nuestra mesa de honor, pero además a todo el público presente que veo acá ex jefes, ex jefa en realidad, del Instituto de Enfermedades Neoplásticas, mis viceministros, veo acá también directores generales, directores ejecutivos, veo incluso directores de hospitales, profesores, ex maestros. Gracias a todos, gracias congresista por invitarme. Para nosotros es una ocasión muy importante, pues uno de nuestros personajes epónimos es Alcides Carrión. Hoy, con el motivo de conmemorarse el Día de la Medicina Peruana, es un homenaje a la inmolación de nuestro mártir y nuestro maestro, Daniel Alcides Carrión. Y un destacado reconocimiento a todos los que ejercen de una forma responsable y valiosa la noble labor de la atención de la salud de todos y todas las peruanas, porque hoy también conmemoramos el Día del Ministerio de Salud, 83 años del Ministerio de Salud. Basados en los principios y los valores de nuestros personajes de la medicina peruana, el Ministerio de Salud, a través de su valioso capital humano, está preparado y siempre alerta para responder a las necesidades de salud en todo el Perú, mediante una cobertura oportuna y de rápida respuesta en los requerimientos de los ciudadanos. Tenemos como visión que al año 2020 el Perú goce de una salud plena, física, mental y social, y en consecuencia una óptima respuesta del Estado, basada en los principios de universalidad, de equidad, de solidaridad y con un enfoque de derecho, de salud intercultural y además con una activa participación de nuestra ciudadanía. Y para lograr ello hemos emprendido una serie de acciones dirigidas a mejorar la atención de la salud de todos los peruanos. Ya hemos iniciado el proceso de la implementación de nuestro gran caballito de batalla asistencial que son las redes integradas de salud para mejorar los servicios de los establecimientos del primer nivel de atención sin descuidar nuestro segundo, tercer y nuestro nivel especializado. Tenemos a la fecha 209 establecimientos de salud interconectados en todas las regiones del país a través de nuestra telemedicina y vamos por más. Tenemos además médicos especialistas que nos apoyan en todas las actividades de diagnósticos y teleconsultas y hemos hecho hasta la fecha más de 1.500 teleconsultas en diversas especialidades médicas, pero también estamos trabajando en la telemamografía. Ya hemos hecho y hemos implementado más de 6.300 telemamografías que garantizan el diagnóstico del cáncer de mama o no en nuestras mujeres. Además, hemos intensificado, como ustedes saben, las acciones de vacunación contra el sarampión en nuestra región, que es un tema que lo teníamos olvidado y que hemos retomado este tema lamentablemente porque hemos tenido algunos brotes. Por primera vez, hemos además aprobado el plan de fortalecimiento de los servicios de salud mental comunitaria, cosa que hasta en antaño no había. Y el Ministerio de Salud ha puesto ya en marcha la implementación, hasta el día de hoy, de 75 centros de salud mental comunitaria disponibles para toda la población en todo el país. Y vamos por más. Para fin de este año tendremos 106 establecimientos de salud mental comunitaria. Estos centros de salud comunitaria nos ayudarán a atender problemas como el alcoholismo, la drogadicción y otros temas que afectan la armonía familiar como la depresión, la psicosis y otros. La meta, como les expliqué, es para el fin de año llegar a 106 establecimientos y para el 2021 superar los 250 establecimientos de salud mental comunitaria en todo el país. Con gran beneplácito, hoy les digo que hoy, día de la medicina peruana, hago votos para que todos nuestros trabajadores, todos los que trabajamos en salud, nos iluminemos, trabajemos juntos, pongamos todo el empeño, trabajemos unidos, como lo hemos hecho con el Congreso y felicito al Congreso por haber ya aprobado las cuatro normas más importantes y veamos este país con un futuro, un futuro brillante, con vistas a seguir contribuyendo al desarrollo y al bienestar de nuestra nación. Excelente, feliz día de la medicina a todos ustedes, todos los que estamos acá. Gracias. Gracias también a la señora ministra, la doctora Silvia Pesá. Vamos a dejar en el uso de la palabra, también alusivas a este evento, a la economista Fiorella Molinelli, presidenta ejecutivo de E-Salud. Muy buenas tardes con todos. Un saludo especial por el día de la medicina a todos los profesionales que día a día con su trabajo, esfuerzo, no solamente salvan vidas, sino que también dan esperanza. Yo quiero hablar brevemente de algunos desafíos que hemos tenido dentro de la seguridad social. Como ustedes saben, la seguridad social se nutre de los aportes de los asegurados. Y es un tema importante que tenemos que entender porque nuestro trabajo mucho depende de cómo vamos a ir superando la situación financiera, la difícil situación financiera que tiene salud. Y aquí, como yo siempre explico, los ingresos los podemos ver como una torta. Y esa torta está distribuida para, digamos, el pago del personal asistencial, para la compra de medicinas, para la compra de equipos, para pagar algunos servicios de terceros, y para pagar subsidios que también se realizan las prestaciones, los subsidios de maternidad, lactancia, el subsidio de sepelio, el subsidio de incapacidad temporal. Sin embargo, sabemos que a lo largo del tiempo, estos recursos han ido quedando pequeños, la población asegurada ha ido creciendo, y los desafíos para los médicos y para los profesionales de la salud es cada vez más grande. Atender en una infraestructura que ha quedado pequeña a lo largo del tiempo y que no ha crecido, es un desafío y un reto para los profesionales hoy. El seguro social no funciona como quizás funcionan otras entidades en el ámbito de la salud, donde de repente uno puede pedir auxilio, levantar la mano y decirle al Ministerio de Economía y Finanzas, auxíliame, necesito una transferencia, un crédito suplementario, para poder abordar los problemas de la salud. Aquí no, aquí la torta es una, y cuando la torta se toca, ¿qué quiere decir? Que si agarramos ingresos de un lado, tenemos que recortarle al otro. Es como una torta, cuando se divide, le quitas un pedazo a un lado, tienes que ver cómo arreglas lo que queda para los demás. Sin embargo, yo creo que este año se han logrado importantes avances. Yo creo que hoy la ciudadanía sabe que ya no podemos seguir con las deudas en el seguro social. Y hay un compromiso de este Parlamento de trabajar una ley de fortalecimiento de la seguridad social que nos permita contar con mayores recursos para fortalecer los servicios de salud que hoy se brindan. Así como esos temas, hoy estamos trabajando tres temas importantes que yo he pedido que se pongan al centro. Primero, el paciente y el asegurado al medio. La primera P, reforzar la atención primaria de la salud, la atención primaria de la salud, como dijo la ministra, trabajar las redes integradas y reforzar la atención primaria. Y la prevención, importantísimos temas y desafíos que han sido olvidados durante el tiempo. Y adicionalmente, no debemos olvidar un tema central que durante años ha sido postergado. La población está envejeciendo, señores. Y nadie se está preocupando por ver este tema. Necesitamos reforzar el PADOMI y aquí yo quiero hacer un mea culpa en el sistema de seguridad social. El PADOMI ha quedado, por ejemplo, congelado en el tiempo. Y necesitamos fortalecerlo. No queremos ver más ancianos yendo a recoger sus medicinas al PADOMI de Arenales, subiendo aquellas escaleras, poniendo en riesgo la salud de nuestros asegurados. Y por eso estamos presentando y tenemos el apoyo de nuestro personal un nuevo desafío que es hacer crecer el PADOMI, pero también el producto PADOMI Delivery. Llevar las medicinas a casa de nuestros pacientes adultos mayores que están postrados en sus domicilios. Este programa requiere un compromiso y un esfuerzo por parte de la seguridad social y lo vamos a hacer. Vamos a duplicar nuestra capacidad, nuestra oferta y también vamos a duplicar el número de atenciones. Nos hemos fijado eso como un reto inminente para desarrollarlo este año y vamos a contar con el apoyo de nuestros médicos que es importantísimo. Como decía, la medicina peruana y los profesionales que la ejercen en diferentes actividades y especialidades resultan trascendentales para nuestro desarrollo. Y aquí tenemos que tener conciencia que no puede existir un país que mire hacia la prosperidad si no está sano o apunta a estarlo. Y tenemos que trabajar por ello a través de distintas maneras de atender a nuestra creciente demanda de la población. La situación financiera puede ser difícil, ¿no? Pero eso no impide que realicemos esfuerzos para optimizar recursos en beneficio de nuestro personal y de los asegurados. Que no pueden esperar por una atención que les dé la esperanza de una mejor vida. No quiero extenderme porque son varios los expositores, quiero concluir extendiéndoles un fraterno saludo y felicitación a todos los profesionales por este día que debe llenarnos de satisfacción, orgullo y compromiso. Muchas felicitaciones a todos ustedes en su día. Bien, agradecemos las palabras de la Presidenta Ejecutiva de E-Salud Fiorella Morinelli. Seguidamente vamos a escuchar al señor Presidente de la Federación Médica Peruana, Doctor Danilo Salazar Oren. Gracias. 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 Muy buenas tardes. Permítame saludar a la Mesa de Honor a nuestro congresista el Doctor Segundo Tapia a nuestra Ministra de Salud Silvia Pesá y además personalidades que integran esta Mesa de Honor. Asimismo permítame saludar a todos los médicos aquí presentes y decirles de parte de la gloriosa Federación Médica un feliz día. Yo me imagino en estos momentos un niño correteando alrededor de la laguna Quilioacocha. Ese niño correteando tras los patos tras las gaviotas y gallaretas. Yo me imagino a un jovencito veniendo desde Cerro de Pasco hasta Lima caminando cinco a siete días tomando el tren más allá de Matucana y llegando a Lima y viendo ahí como sufre el peruano y viendo ahí como sufre las personas que estaban haciendo ese ferrocarril. Ya lo vimos en las diapositivas la gran mortalidad que ahí producía. Y es ahí donde cala el espíritu la sensibilidad de nuestro mártir. Y un poquito más cuando llega a Lima se encuentra con una Lima polvorienta una Lima que en ese momento vivía un tiempo de crisis total una Lima en guerra. Y así llega a la gran Universidad Mayor de San Marcos para iniciar la carrera de medicina. Es casi seguro que esa sensibilidad que él gana cuando él viene caminando cuando él ve cómo sufre los hermanos obreros cuando estaban haciendo allá el ferrocarril y cómo sufriría al ver o escuchar sobre la muerte de sus 240 hermanos de Cerro de Pasco que fueron acribiados en el morro de Arica. Cómo sufriría cuando se enteró que falleció Bolognesi. Cómo sufriría cuando se enteró que falleció Grau. Y por eso se alista y participa en la batalla de Miraflores. Y te aseguro que sentiría rabia impotencia de ver cómo el invasor hacía su hospital para ellos al glorioso hospital 2 de mayo. Todo eso hace que nuestro héroe que nuestro mártir sienta la necesidad de servir sienta la necesidad de curar y lo más importante ya tenía ese chip de descubrir de investigar. Y aquí yo quiero resaltar no fotografía yo quiero resaltar ese espíritu de investigador de nuestro mártir porque sé que la investigación mejora mucho la calidad de vida. Sé que la investigación cambia un curso de una enfermedad. Él descubrió que estas dos entidades eran una sola y más adelante ya con ese concepto Alberto Barton ya descubre a la Bartonela. Y así va cambiando y es por eso que nosotros los médicos tenemos ese afán de descubrir algo más de investigar y eso es algo que todo médico lo tiene. Queremos descubrir porque al descubrir nuevas cosas lo que mejoramos es la salud pública. Al descubrir nuevas cosas mejoramos el diagnóstico la prevención el tratamiento y lo más importante abaratamos costos. Hace unos momentos nuestro congresista el doctor Segundo Tapia nos hizo un pequeño comentario la sala ya no da más pero al costado están viendo lo mismo que sucede aquí un buen grupo de colegas médicos lo que hace la tecnología lo que hace la ciencia lo que hace la investigación por lo tanto colegas nosotros la pregunta es nosotros los médicos estamos siguiendo el camino atrasado de Carreo estamos haciendo lo que él nos dijo estamos haciendo lo que él avisó en algún momento yo creo que sí nosotros en estos momentos atendemos pacientes en bajas condiciones laborales nosotros en este momento corremos el altísimo riesgo de contagiarnos de tuberculosis y más aún de esta tuberculosis mala de la MDR y el XDR y hace unos días atrás salió que somos el primer país con más MDR y XDR en toda América atendemos a los niños con anemia con desnutrición y damos todo por ellos y es y lo que es más tenemos médicos jóvenes que en los últimos 10 años más de 33 médicos cirumistas han muerto y aquellos médicos que quieren servir que quieren ayudar que quieren investigar siguen la ruta de Carreón siguen el camino trazado de Carreón entonces nosotros los herederos de Carreón nosotros los que seguimos la ruta de Carreón nosotros los hijos de Carreón hacemos lo que nos corresponde y como presidente de la Federación Médica pido invoco y exijo para que el del otro lado hagan lo que le corresponde pido a los señores congresistas pelear para que tenga a los señores congresistas y al poder ejecutivo a nuestra ministra de salud luchar pelear para tener un mejor presupuesto en el sector salud aún se puede porque el presupuesto final recién lo vemos el 30 de noviembre aún se puede haber esto pedimos que se den leyes que se den normas ¿para qué? para los para los nombramientos para las horas complementarias para la rectoría del MinSA en las regiones y también algo que está olvidado siempre promover la investigación no se está promoviendo la investigación ¿por qué? porque lo único que miden es cuántos pacientes atendemos lo único que miden es cuántas cirugías hemos hecho lo único que miden es a qué hora entramos a qué hora no fuimos pero no se mide cuánto de investigación se ha hecho si nosotros vemos en lo que es bonos de cumplimiento de metas en ningún sitio dice cuánto hacemos de investigación por lo tanto pedimos también leyes y más aún ahora mejorar algo un compromiso un pacto un acta que es la progresión de la escala salarial progresión significa ir hacia hacia lo alto no veo progresión ir hacia hacia abajo progresar es incrementar progresar es sumar no desacelerar entonces lo que pido es la progresión de nuestra escala salarial y lo más importante mejorar mejorar nuestros establecimientos de salud yo creo que en este día en este día 5 de de octubre el mejor homenaje a Carrión es dar a los hijos de Carrión a los herederos de Carrión mejores condiciones de trabajo y un sueldo digno y justo gracias 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 también al doctor Danilo Salazar Invitamos a hacer la palabra a la doctora Elizabeth Oroja Clara presidenta de la Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud buenas tardes saludos a la dignísima mesa de honor presidida por el congresista segundo Tapia estimados colegas amigos quisiera dar un saludo a todos los médicos de todo el Perú saludarlos y felicitarlos por el día de la medicina peruana hemos escuchado la vida de Carrión y yo les quisiera decir la vida de Carrión es un ejemplo para cada uno de nosotros pero también es un reflejo para todos los que somos médicos y hemos transcurrido a través de nuestra vida todo el esfuerzo y sacrificio que Carrión ha realizado no es difícil o no es fácil estar en Quilacocha a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar y luego venir a la capital y ser médico y eso es lo que ha hecho Carrión y así reconocer a todos los colegas que a través de los años han tenido amplio esfuerzo sacrificio y son médicos y no podemos quedarnos callados colegas cuando vemos internos de medicina pidiendo que se les pague nueve meses de eso el propina diría yo no podemos quedarnos callados cuando tenemos médicos serumnistas que día a día se van muriendo cada año en los rincones del país dando atención de salud a la población más desvalida tampoco podemos callarnos colegas cuando tenemos a los médicos residentes a quienes se les quiere imponer un servicio civil especializado en el cual se vulnera los derechos laborales llegamos aquí y la asociación nacional de médicos del ministerio de salud puso y levantó su voz de protesta señores porque estamos en estos tiempos no vamos a permitir que los derechos laborales sean pisoteados aquí en el Perú tenemos a los médicos CAS a los médicos por terceros en madre de dios quisieron despedir a médicos en su llana hace poquito quisieran despedir a médicos CAS los CAS colegas se debe eliminar y ahí señor congresista segundo Tapia el Pleno del Congreso está a la espera de poder agendarse y aprobar la ley que permita ya el dictamen aprobado en la Comisión de Trabajo para la eliminación y erradicación de estos regímenes abusivos contra los trabajadores de salud tenemos más de 300 mil CAS en el Perú y tenemos médicos y tenemos que reclamar tenemos médicos por terceros no deben haber ni CAS ni terceros exigimos que se cumpla la ley del trabajo médico que dice todo médico tiene que ingresar por concurso y nombramiento y así lo estamos exigiendo si Carrión estaría vivo pediría que se cumpla la ley del trabajo médico después de tantos años de sacrificio después de 12 años de sacrificio tenemos médicos nombrados que trabajan en centros de establecimiento de salud y en muchas regiones y tenemos una escala salarial que no nos revaloriza el verdadero esfuerzo y sacrificio que durante tantos años hemos estado trabajando en ese sentido la escala salarial actualmente presente no revaloriza no refleja el verdadero valor que debe tener un médico en el Perú señores porque hay muchas carreras que han hecho menos esfuerzo que nosotros y ganan mucho más que nosotros necesitamos la revaloración de la carrera médica colegas y en ese sentido también nosotros vemos que después de tanto tiempo vemos a los médicos que se están jubilando que están cesando y las pensiones son irrisorias y ridículas también pedimos que sean pensiones dignas justas para nuestros médicos nosotros hemos apoyado presentar un proyecto de ley para poder tener un trabajo que nos permita un poco más para que el médico siga trabajando después de tantos años de trabajo después las pensiones son ridículas señores y no debemos permitirlo en la región huancabelica y saludo acá la presencia de los médicos de huancabelica que han venido el día de hoy aquí se les pretende sancionar por la doble percepción sin ofrecer reales reales soluciones al planteamiento si huancabelica se sanciona a los médicos por doble percepción y ellos dejan de trabajar no habrá atención de salud en huancabelica señores por eso exigimos que se tomen cartas en consideración para solucionar el problema de los médicos de huancabelica así mismo creemos que la atención de calidad que por eso fue el sacrificio de Carrión Carrión se sacrificó porque quería dar atención de salud y calidad a todos los pacientes debemos dar salud de calidad colegas y por eso también exigimos que se sancione el ejercicio ilegal de la medicina que se dé la atención de calidad a los pacientes y exigimos también que tengamos un presupuesto adecuado para que haya infraestructura adecuada insumos medicamentos que el poblador que va a atenderse a un establecimiento centro de salud sea atendido con la mejor calidad y encuentre todo lo necesario para aliviar su dolor por eso colegas yo lo felicito felicito a cada Carrión que está en cada puesto establecimiento de salud el día de hoy al frente atendiendo a esa población necesitada y desvalida y desde aquí les digo desde la Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud lucharemos incansablemente porque nuestros derechos laborales sean respetados y reivindicados muchísimas gracias